I'm gonna high way to hell I'm gonna high way to hell I'm gonna high way to hell El ventilador, el ventilador máquina El ventilador, el ventilador camina Y ahora vengo yo a cantar sereno Ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno El droilos amaya, el chacho, el pescaílla rumba 3 Gato Pérez, sabor de gracia y el gran maestro Pérez Con su poder de llenar a la ilusión El chacapú nos conquistó Esta rumba catalana que está todo al mundo ¡Chacapú! ¡Chacapú! ¡Sau! ¡Chacapú! ¡Chacapú! ¡Gracias!